En este módulo abordaremos el interesante mundo de las finanzas descentralizadas como elemento clave para llevar servicios financieros a más de 2.000 millones de personas desbancarizadas en el mundo, buscando activar la economía mundial, prometiendo inclusión y transparencia sin depender de las instituciones tradicionales. Las finanzas descentralizadas hacen referencia a un conjunto de servicios financieros completamente nuevo, potenciado por criptomonedas, que corre sobre cadenas de bloques públicas. Los elementos clave para este sistema monetario de finanza abierta consisten en protocolos activos digitales financieros, aplicación descentralizadas y contratos inteligentes. De esta forma, cualquier bien, servicio, materia prima o producto terminado puede convertirse en un foco de financiación para negocios adyacentes al principal, usando el poder de los contratos inteligentes para garantizar el cumplimiento de los acuentos. Aunque queda camino por recorrer, los vacíos regulatorios en cuanto a las tecnologías disruptivas dentro de cada país, los problemas de infraestructura y calidad del Internet, y la necesidad de una transformación digital transversal en todos los ámbitos de la sociedad, representan algunas de las barreras de adopción que enfrenta la implementación de la Cuarta Revolución Industrial. El momento es ahora. Los próximos tres años son clave para reordenar el mundo y la tecnología es su motor. No te quedes fuera de la revolución digital.